Sidney Poitier nació el 20 de febrero de 1927 en Miami, Florida, hijo de padres bahabeños. Su llegada al mundo fue prematura durante una visita de sus padres a Estados Unidos, lo que le otorgó la doble nacionalidad. Creció en las Bahamas y a los 15 años se mudó a Miami. Con 17 años, Sidney se estableció en Nueva York, donde trabajó como lavaplatos mientras comenzaba su carrera en el American Negro Theater. Su marcado acento bahameño y su limitada capacidad de lectura inicialmente le costaron un puesto de actor en el célebre teatro de Harlem. Sin embargo, trabajó en su acento imitando a locutores de radio y mejoró su capacidad de lectura estudiando los periódicos. A lo largo de su carrera, Poitier deslumbró al mundo con actuaciones memorables. Algunos de los títulos más destacados incluyen Los Lirios del Valle, 1963. Sidney Poitier interpreta a Homer Smith, un trabajador itinerante que al ayudar a un grupo de monjas a construir una capilla, encuentra un propósito y desafía las expectativas raciales de la época. Adivina quién viene a cenar esta noche, 1967. En esta película, Poitier es un médico negro que se compromete con una mujer blanca, desencadenando tensiones raciales y familiares en una sociedad que aún lucha con la aceptación interracial. En el calor de la noche, 1967. Poitier da vida a Virgil Tibbs, un detective negro que colabora con un jefe de policía blanco para resolver un asesinato en un pueblo sureño cargado de prejuicios raciales. Rebelión en las aulas, 1967. Interpreta a un ingeniero que se convierte en profesor de un grupo de estudiantes conflictivos en Londres, enseñándoles valiosas lecciones de vida más allá del currículum escolar. Fugitivos, de 1958. Poitier es Noah Cullen, un prisionero negro que, encadenado a un prisionero blanco, debe superar el racismo y las adversidades para buscar la libertad tras un accidente de transporte penitenciario. La esclava libre, 1957. Poitier aparece en la historia de Amanda Starr, una mujer que, tras descubrir que es hija de una sirvienta negra, es convertida en esclava y enfrenta las realidades del racismo y la identidad. Un retrato azul, de 1965. En esta emotiva película, Poitier es un hombre que se hace amigo de una joven ciega, ayudándola a ver el mundo de una manera que nunca antes había imaginado. Estos argumentos reflejan la diversidad de roles que Sidney Poitier representó, siempre con una actuación que desafiaba las normas sociales y raciales de su tiempo. Su legado como actor y como activista sigue siendo una inspiración. A pesar de enfrentar el rechazo inicial debido a su acento, Poitier perseveró y se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar un Oscar al Mejor Actor por su interpretación en Los Lirios del Valle. Poitier no solo fue el primer actor afroamericano en ganar la estatuilla a Mejor Actor Principal en 1964, sino que también recibió un Oscar honorífico en 2002. Además, fue galardonado con un globo de oro, un basta y un oso de plata, entre otros reconocimientos. Poitier fue un pionero que desafió los estereotipos raciales en Hollywood. Se negó a aceptar papeles que perpetuaran clichés negativos y, en cambio, eligió personajes que mostraban la dignidad y humanidad de las personas de color. Su lucha personal y profesional abrió puertas para las generaciones futuras de actores afroamericanos. Fue una figura importantísima en el movimiento por los derechos civiles. Asistió a manifestaciones y fue una de las celebridades de Hollywood que asistieron a la marcha sobre Washington en 1963. Poitier se casó dos veces y tuvo seis hijas. Su segunda esposa fue Johanna Shinkus, una actriz canadiense de origen lituano con quien se casó en 1976. Sidney Poitier falleció el 6 de enero de 2022, dejando tras de sí un legado incomparable. Como actor, director, escritor y diplomático, Poitier no solo rompió barreras raciales, sino que también inspiró a innumerables personas con su integridad y su compromiso con la igualdad. Su influencia perdura, recordándonos la importancia de la representación y la lucha por un mundo más justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!